Hoy estamos sin atención al público en repudio a los despidos que estamos sufriendo exigiéndole la reincorporación inmediata de los compañeros despedidos tanto acá en Catamarca como a nivel país. Ninguno de los despedidos es ñoquis, ninguno de los despedidos tiene sumario ninguno de los despedidos tiene ningún tipo de causa. Esto es un ajuste y bueno, nos está atravesando profundamente. Hoy son cuatro compañeros que están fuera ya del sistema laboral. Nosotros le hemos pedido la respuesta, ¿cuáles eran las causas? Bueno, no nos dieron las causas. Nosotros sabemos que este ajuste venía por nosotros. Desde el que tenemos desde el 2016, cuando aprobaron en el Congreso el desfinanciamiento de nuestro Fondo de Garantía de Sustentabilidad y bueno, el corolario es esto, atravesando también la reforma previsional que también nos atravesa a nosotros. ¿Se esperan más despidos en Catamarca? Por lo que se comenta, va a haber más de 1.600 despidos. Queremos que sea solo un comentario y no sea realidad. Mientras tanto, tenemos que ser solidarios con los compañeros despedidos y por unos posibles futuros despidos tenemos que ponernos firmes y bueno, estamos contentos porque es la primera vez que todos los compañeros están siendo solidarios y se adhirieron a una medida de fuerza. Esperemos ser escuchados a nivel país, ya que el 90% de las oficinas de todo el país están sin atención.